Vamos a hacer la celebración gastronómica del triunfo de nuestra selección el día de ayer. Impresionante, de verdad que fue fantástico, todos lo disfrutamos a lo grande. Y hoy hay taquisa, tacos al pastor, que vamos a hacer en este momento. No tanto así, digamos, el proceso del pastor, porque aquí ya lo tengo. Es todo un arte, se los juro, es toda una ciencia detrás del armado del trompo y de cómo es que llega a tener ese sabor. No es algo al azar. Si yo hiciera el marinado y aquí lo tirara a la plancha, me sale totalmente diferente. Tiene que ser ensamblado en el trompo y tiene que ser, digamos, en todo lo que influye al taco al pastor es la metodología. Cómo desde el armado, desde el marinado, pasando por el fuego, y con la estrategia de cortar el pastor, esta virtuosidad del que baja el trompo es impresionante. Un saludo, un saludo a todos mis amigos taqueros, a toda la banda que se dedica a la labor de hacernos felices a través de un taco. Así que no solamente del pastor, sino todos, todos, todos juntitos. Entonces, nos vamos a enfocar a guacamole de chile habanero, un guacachile, un chile, un guacanero. Vamos a hacer un guacanero y vamos a hacer una salsa roja, ¿ok? Y vamos a comenzar con el tatemado de los chiles. Estábamos viendo hace un poquito, vamos a hacer un momento la receta. Este, muy sencilla, ya sabe, tómale una fotito para que luego la tenga y la pueda hacer, ¿ok? Vamos a colocar chiles habaneros en una planchita, en una sartén, donde guste, a que se vayan tatemando y que se vayan quemando, ¿ok? Mientras, lo que voy a hacer yo es la base del guacamole, ¿ok? Y voy a utilizar aguacate haz. El aguacate haz es el más popular para el guacamole, porque tiene un alto contenido de grasa y queda cremoso. En nuestra región, pues tenemos un aguacate, pues es local, pero el alto contenido en agua hace que el guacamole no quede tan suculento. Esto es porque no es de la misma, no tiene las mismas propiedades organolépticas. Nuestro querido aguacate local es por eso que el elegido para el guacamole es el haz, ¿ok? Entonces, vamos a retirarle la pulpa al aguacate y lo vamos a colocar en un bowl, en un recipiente en donde usted vaya a hacer su guacamole. Yo le recomendaría, mis queridos amigos, que lo hagan al momento. No hay nada mejor que un guacamole recién hecho, fresco, recién hecho puré, recién agregado a los ingredientes. Lo que podemos tener con antelación, si es que usted va a tener una reunión, es ya contar con los ingredientes que le vamos a agregar listos. Es decir, si vamos a hacer un clásico guacamole con cebolla, tomate, cilantro, chile serrano, ya tenerlo picado antes, ya tenerlo listo solamente para ensamblar jugo de limón, etcétera, etcétera, lo que usted le vaya a colocar al guacamole. Y ya al momento de que sus invitados ya estén en casa o de que ya se vaya a llevar a cabo, pues el pachangón ya usted lo hace, ya lo arma, ya le revienta los aguacates, ya los abre, no solamente para cuidar que el tiempo de oxidación sea menor, sino que de verdad es muchísimo más rico que hacerlo dos, tres horas antes y guardarlo en el refrigerador. Va perdiendo esa propiedad del guacamole recién hecho. Así que ahí está el consejo del chino en donde radica. Y obviamente en la elección de un buen aguacate, un aguacate maduro en su punto, que esté bastante, bastante sabroso, ahí también está el punto de guacamole, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo van nuestros chiles, nuestros chiles habaneros. Yo estoy utilizando las manos, como siempre, les recomendaciones que utilice pinzas. Yo, porque ya no tengo ni siquiera sentidos en los párpados, me dicen que falta más chile en los párpados, en las huellas digitales, ¿cómo se llaman las partes acá de los dedos? En las yemas de los dedos, ay Dios mío. Oigan, bueno, vamos a regresar al tema de la salsa en lo que están los chiles habaneros. Tengo en el wok jitomate, chile guajillo, cebolla morada y ajo. Ahí estamos viendo todos los ingredientes para la salsuki. No hay secreto, lo único que vamos a hacer es retirarle la parte del pedúnculo, aquí lo estamos viendo, a nuestro chile guajillo. La parte del pedúnculo, bueno, la parte del tallo, donde se agarra del árbol, el chilorio. Ok, ahí estamos viendo cómo lo estoy igual retirando con la mano. Utilice usted pinza y ya. Le voy a dejar las semillas, quiero que tenga un poco de picor. Ok, y vamos para adentro. Ok, incluso todo el agua también de la cocción, se la vamos a dejar, jitomate, todo va para adentro. Ahí estamos, los dos dientes de ajo, listo. Ok, listones de colores. Entonces, lo vamos a licuar con, obviamente, su puntito de sal. Sale, sale, sale y fuego. Ahí lo dejamos, que se vaya licuando perfectamente bien. Voy a limpiar un poco la mesa. Y un toquecito más de sal. Y listo. Ya con eso, tenemos la salsa lista. La voy a regresar al wok, para que tenga ahí, que esté calientita. Y listo, salsa roja lista. Ahora, nos vamos con el guacahuaca. Ok, aquí tengo ya el aguacate que voy a hacer puré. Rapidísimo, vamos a agregarle una, vamos a agregarle jugo de limón. Yo le voy a agregar uno entero. Son tres aguacates, me parece una buena porción de limón. Ojo con el limón, luego nos queda muy ácido el guacamole. También esto hay que cuidarlo mucho, el balance de sabores tiene que ser justo. También un guacamole muy ácido, pues no se disfruta igual, no está tan cool. Y pues un aguacate, un guacamole que no tenga limón, también, también, pues tiene ahí una deficiencia ese guaca. Entonces, en mi particular punto de vista, usted le puede agregar y quitar todos los ingredientes, menos, menos el jugo de limón, porque es básicamente lo que le da la vida a nuestro guacamole. Ahí estamos, ya tenemos básicamente texturizado. Unos lo pasan por licuadora, lo hacen más liso, otros lo hacen más rústico. Esto va a quedar, pues obviamente, a su elección. Yo le voy a colocar el cilantro. Cilantro que es total y puro amor, ya lo hemos visto acá. También el cilantro es muy importante, yo a mi guacamole, todo, todo lo puedo quitar, menos el cilantro y el limón. Pero, incluso, un guacamole sin cilantro no pasa mucho, sabe igual de rico, no tiene el mismo espíritu, pero sabe, sabe bueno. Entonces, cilantro y limón ya están adentro. Toquecito de sal. Un toquecito, un toquezote, ¿no? Tenemos tres aguacates, entonces, sí los va a aguantar perfectamente bien. Ahí estamos. Ya quedó, ya quedó la base de ese guacamole. ¿Y cómo lo vamos a convertir? Voy a probarlo. ¡Excelente! ¿Cómo lo vamos a convertir en nuestro guacamero? Pues, obviamente, vamos a utilizar el chile habanero que estamos tratando aquí. Un guacachilo, un guacamero, como quieran llamarle. Y voy a escoger a los más, digamos, tiernitos, a los que hayan quedado más cocidos. El olor ya se está dejando sentir en el estudio. Obviamente, el aroma de los chiles, pues, es bastante, bastante pungente. Y simplemente pico, pico y repico. Usted puede dejar más tiempo el chile habanero cocinando para que quede casi destrozado. Y si esto lo hacen en molcajete, el molcajete es espectacular. Impresional. Impresional. Entonces, le voy a agregar ahí una cucharadita de chile habanero. Voy a dejar el resto aquí en la mesa para que los muchachos se sirvan y puedan agarrar el chile que quieran. O la cantidad de picante. Ok. Esta, estas marcas de chile es del grupo agropecuario SAE. No, no es cierto. No se crea. Vamos a, entonces, vamos a planchar, vamos a planchar el, ya la, el pastor. Vámonos para acá. Pastorcito en la plancha. Ya como si fuera yo un taquero aquí, vamos a armar los taquitos. Le colocamos un poquito de aceitito, solamente para hidratarlo un poco más. Es el aceite del mismo cerdo, del mismo pastor, ok. Ahí estamos. Tun, tun, tun. Y, obviamente, para un buen taco necesitamos una buena tortilla. Así que, si usted tiene cerca un molino en donde todavía hagan estas tortillas, miren nada más. Miren nada más, qué belleza. Para calentarlas le doy una técnica que yo aplico. Colocarla sobre la carne, cuando la estemos planchando, para que los vapores suban y, pues, vayan calentando mi tortilla, ok. Un platito chulo para presentarlo, para armarlo. Pero, yo lo estoy haciendo con copia, no sé ustedes, pero, yo sí soy de los que aplican la copia, ¿no? Y entonces, vamos a apagar, ya deben estar listones de colores. ¿Cómo vamos a ensamblar estas, esos taquitos? Venimos de las de acá, pero mira. Mira, guaca, guaca, pastor, jardinera, que no es nada más y nada menos que lo que tengo aquí, mira. Cilantro, piña y cebollita. Boom, boom. Y ya tenemos un taco, segundo taco. Vámonos. Guaca, aquí, boom. Con la mano, porque, pues, porque uno que es taquero de nacimiento, ¿no? Y colocamos acá. Vámonos con el tercero. Es más, este tercero voy a cambiar la, voy a cambiar el montaje, ok. Primero, entonces, carne. Luego le agregamos guacamole. Y por último, la jardinera. Eso sí. Ahí estamos. Y para coronar, obviamente, nuestros tacos. Salsita roja. Que, 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 que. Se la dejamos caer. Dos con salsita, uno sin salsita. Y, señoras y señores, estamos ante, ante el señor, ante el señor pastor. Estamos ante lo mejor que pueda dar la gastronomía mexicana al mundo. Conocidos en todos los rincones de Rusia. Estoy segurísimo que están tragándose unos tacos de pastor. No, no, no de la misma calidad, pero llegan hasta Copenhague, Dinamarca. Llegan hasta, hasta la Patagonia, mi querido Chucho Lubezki. Así que, vamos a regresar. Vamos a regresar con Chapa a ver cómo quedó. Pero yo me voy a reventar este tacazo. ¡A su salud! ¡Por México! 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 Gracias.